Continuamos con nuestro programa que le vamos a presentar a continuación la historia de una pareja de enamorados que no solamente viven del amor sino también de su propio negocio, un negocio de helados artesanales nos hace agüita la boca, veamos el informe Como todos sabemos el verano en nuestro país, en especial en el norte se extendió más de lo debido y muchos empresarios aprovecharon la estación para crear negocios y calmar un poco el calor ardiente aquí en Chiclayo Nos referimos al negocio de los helados artesanales Hoy Renat y María Fernanda, una pareja de enamorados de 23 y 24 años respectivamente se animaron por empezar a hacer empresa a temprana edad y hoy cuentan con su propia heladería Ya hace un par de meses estuvimos viendo ideas de negocio para poder emprender, estábamos viendo que producto era el más idóneo teníamos algunas ideas de repente un poco borrosas aún por buena suerte llegó una tía y no sé si nos dijo ¿no? ¿por qué no hacen helados? nos quedó ese ¿por qué podría ser? ¿no? ¿por qué no? nos enseñó un poco la producción, estuvimos tanteando, haciendo algunos arreglos a las fórmulas y bueno, el resultado, bueno, fue un helado agradable, fresco, natural que le gusta a la mayoría de Chiclayanos acá Ahora, algo que me estaban comentando es que también abrieron su negocio muy rápido ¿verdad? Coméntenos un poco sobre eso Sí, en realidad inicialmente empezamos con el servicio de delivery ¿no? fue en realidad un procedimiento que estuvimos viendo de que sí estaba dando sí se estaba teniendo una buena aceptación pero vimos de un momento a otro en que necesitábamos de repente un local ¿no? por el mismo, los mismos clientes que nos preguntaban ¿dónde queda su local para ir de repente después del trabajo? ¿no? entonces vimos ya que necesitábamos un sitio donde nosotros poder atenderlos ¿no? así que nos pusimos las pilas y encontramos un sitio donde atenderlos ¿no? Es así como hoy esta joven pareja nos abre los secretos de los ricos y refrescantes helados artesanales Para comenzar, este es el primer proceso que es la creación de la crema inglesa ¿sí? que es a base de leche de entarro, huevos y lo que es azúcar blanco ¿sí? primero se le hace una, se le echa lo que es la azúcar blanca ¿sí? siguiendo las medidas que necesitamos, son 120 gramos de azúcar luego procedemos con lo que es, una vez ya pesado se procede a lo que es la clara de huevo, la clara de huevo y la leche entarro que pongamos la clara o la leche en diferente orden no afecta en nada viene lo que son las claras de huevo ¿sí? una vez que se les introduce las claras de huevo sale lo que es la crema inglesa, se bate y queda la crema inglesa la crema inglesa queda ya una crema así, como la que pueden ver aquí ¿para qué sirve la crema inglesa aquí en ese proceso? esa es la base, esa es la base de nuestro producto ¿sí? como ves, eso básicamente es clara y leche ¿sí? el azúcar que le da el tema del sabor, el dulce ¿sí? el segundo proceso es ver el tema de la fruta ¿no? nosotros lo que hacemos es separar todo lo que es la pulpa la pulpa de la fruta y después lo licuamos nosotros lo licuamos con un poco de agua y con azúcar y después pasteurizamos ya estamos ahorita pasteurizando, siempre lo hacemos a fuego lento para evitar que de repente se pueda quemar la fruta así que solamente es cuestión de esperar un rato hasta que pueda ir cogiendo consistencia y después lo dejamos enfriar como te había comentado en este cuarto paso básicamente se le va a echar lo que es media bolsa de crema de chantilly en polvo y dos tazas de leche ¿sí? es de vital importancia siempre tener una balanza donde tú puedas ver tu producción ¿sí? ahora Renato ¿qué tan difícil les hace a ti y a tu pareja abrir un negocio? la verdad como es primera vez que hemos abierto un negocio sí hemos tenido más que todo tema de formalización hemos tenido que aprender varias cosas, nos hemos informado con especialistas del tema y eso es el tema administrativo en el tema ya más de producción ya hemos tenido un poco más de experiencia ¿por qué? porque antes de poder aperturar el local nosotros ya estábamos vendiendo lo que es a delivery aquí en negocios locales de la zona compañeros, amigos que también les interesaba, les gustaba y me dijeron a ver quiero probarles un poco hoy me gusta darle un poco para mi casa quiero para llevar o venir a visitarme Renato ¿sabes qué? invítame un poco digamos que ha sido creciendo sí, de a pocos y la verdad sí este negocio tiene poco tiempo ¿sí? en poco tiempo ya hemos tenido un grupo de gente que nos ha ido apoyando que les ha gustado nuestro producto y bueno ese es el resultado ahorita vamos a empezar a batir lo que es la crema de chantilly ahora tenemos que esperar a que crezca va a crecer un poco el volumen de la crema de chantilly una vez que coja consistencia ya empezamos a mezclar los demás ingredientes y como vemos que ya creció un poco más la crema de chantilly vamos a proceder a mezclar todos los demás ingredientes ¿se mezcla la crema inglesa? ¿qué más? sí, ahorita como vamos a hacer lo que es el helado de vainilla vamos a, estamos virtiendo la crema inglesa y después le vamos a poner la vainilla y así se mezclan todos los ingredientes una vez que esté todo mezclado ya procedemos a lo que es el envasado Renato, hemos llegado a la parte final de este proceso de los helados artesanales cuéntame ¿qué está haciendo en este momento María Fernanda? es en la última fase después de haber mezclado todos los ingredientes viene el tema del envasado al helado esta es nuestra presentación de un cuarto de vainilla se le deposita ahí del helado la cantidad exacta que necesitan luego se le pone una tapa y va en lo que es el tema del congelado el congelado simplemente es de un día para otro hoy la heladería Nilac nos mostró el detrás de los helados artesanales disfrutar uno por las mañanas calurosas no caería nada mal claro, sí, los invitamos acá, estamos en Daniel Alcides Carrión 109 casi en la esquina con María Isabel, atendemos delivery también nos estamos esperando acá para poder atenderlos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!